Hoy en este día glorioso Debo gracias al Señor Por haberte concedido Tu compañera de hogar Esta fiesta es de grande gozo Sean fieles a mi Señor Que el hogar que se comienza Sea de prosperidad Y la novia está de blanco El señal de santidad Es un día de bonanza Glorifiquemos a Jesús Él está en estas horas Bendiciendo a la multitud En Cana de Galilea Se hicieron allá unas bodas Jesucristo hizo un milagro Hizo vino especial Era tipo de su sangre Que derramó allá en la cruz Para comprar una iglesia Que hiciera su voluntad Y la novia está de blanco El señal de santidad Es un día de bonanza Glorifiquemos a Jesús Él está en estas horas Bendiciendo a la multitud Glorifiquemos a Jesús Lugar en la водur ¡Gracias a Jesús! El Señor es el dolor